Obligada a ver la realidad que tanto me asustaba Porque no sabía que hacía ella De este pequeño ser que solo tenía sueños por cumplir Y una vida por delante Con lágrimas en los ojos, cogí mi guitarra, valija y me fui Dejando todo, mi tierra, familia y esencia Pero me fui, miro de reojo, recuerdo de todo aquello que un día fui Que un día fui No me detengo, sigo en la lucha Ya que estoy cumpliendo mis sueños Con la bandera en la mano No me detengo, sigo en la lucha Ya que estoy cumpliendo mis sueños Con la bandera en la mano Mi Venezuela querida, no creas que te olvidé Llevo tus colores impregnados en mi piel Con la esperanza de volver Dios sabrá cuando podré, pero te juro Que volveré, sigo en la lucha No me detengo, sigo en la lucha Ya que estoy cumpliendo mis sueños Con la bandera en la mano Con la bandera en la mano No me detengo, sigo en la lucha Ya que estoy cumpliendo mis sueños Con la cabeza en alto No me detengo, sigo en la lucha Ya que estoy cumpliendo mis sueños Con la cabeza en la mano Con la cabeza en alto Mi Venezuela querida, no creas que te olvidé Llevo tus colores impregnados en mi piel Con la esperanza de volver Dios sabrá cuando podré Pero te juro Que volveré Que volveré